Bienvenidos a un nuevo episodio de Supervivencia Táctica. En esta ocasión me encuentro en un lugar especial muy bonito. Estamos en el Castillo de Chinchilla de Monte Aragón y venimos a probar un nuevo producto que nos han enviado. Es el visor nocturno mejor valorado de Amazon y de hecho es de los más económicos que hay por precio y por calidad. Es impresionante. Yo ya he tenido la oportunidad de estar probándolo un rato y es que me emociona un montón poder comparar este tan económico y la semana siguiente poder comparar uno de los mejores visores nocturnos. Concretamente es un PVS14. Está en uso en el crédito americano y los vamos a estar comparando. Es el mejor visor nocturno relación calidad-precio. El vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a ser un desempaquetado bastante rápido y la segunda parte van a ser unas pruebas ya que este tipo de visor concretamente permite la grabación en 4K. En primer lugar vamos a proceder a hacer el unboxing que me parece súper interesante ya que lo podemos encontrar que viene con una caja muy sencilla pero lo bueno es que nos da ya muchísima información de lo que nos vamos a encontrar dentro. Os voy a detallar primero un poquito respecto al tema del visor. Estamos hablando que esto es un visor de última generación en cuanto a este tipo de tecnología y en calidad. Permite grabar vídeos ya en 4K. Lo bueno de este tipo de visor es que tiene aumento por 8 y por 10 con un alcance total de 300 metros que es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que ronda sobre los 160-170 euros. Es IP54, sería resistente al agua y al polvo. Lleva una batería de litio que se carga mediante USB tipo C luego su pantalla es de 3,2 pulgadas se ve súper súper bien y tiene diferentes modos de intensidad. Podemos ver que el visor está compuesto principalmente en policarbonato lo que le da una resistencia muy buena y aparte una ligereza extrema. Esto prácticamente no pese nada no creo que pese más de los 200 gramos. Y vemos que tiene unos botones súper súper intuitivos. En el exterior podemos encontrar las dos ópticas una de ellos es la óptica real y la otra es la linterna IR. Ya sabéis que este tipo de dispositivos usan la luz IR que es invisible para el ojo humano entre muchas comillas aunque realmente es roja pero la pueden detectar muchos animales. En la parte lateral podemos encontrar que lleva el sistema donde almacena la memoria micro USB que viene incluida en el precio es de 32 GB y luego aparte el USB que igual vale tanto para los datos en el ordenador como para su carga. En los laterales podemos encontrar para poder engancharlo y llevarlo cómodamente colgado en el cuello y luego los botones que como os decía son muy fáciles e intuitivos. Podemos encontrar esta gran pantalla realmente para lo pequeño que es este binocular que es de 3,2 pulgadas y luego el tema de los botones que como comentaba es súper sencillo e intuitivo. Pulsando el primer botón daríamos acción a lo que es el visor se enciende de una forma súper rápida y aquí tenemos los dos modos tenemos el modo diurno que sería este de aquí sería un modo normal y luego también el modo nocturno simplemente encendiendo la luz IR pulsando el modo de menú podemos movernos por esta interfaz tan sencilla como si fuera un teléfono Android normal para poder configurar los diferentes parámetros por ejemplo la primera configuración es la resolución de vídeo podemos optar por poner diferentes calidades HD, Full HD y 4K que es la configuración que yo ahora mismo estoy usando si bajamos hacia abajo podemos encontrar la resolución de la foto lo tengo en 5 megapíxeles para que aporte la mayor calidad aunque cuanto más calidad gastamos mucho antes el almacenamiento podemos configurar por supuesto la sensibilidad de la visión nocturna la tengo en modo medio probaremos tanto en bajo como en alto el brillo de la pantalla siendo 5 el mínimo y 7 el máximo la grabación de sonido que lo podemos activar y desactivar al igual que la marcación de tiempo tiempo de configuración si queremos poner la fecha y la hora concretamente en el que se ha hecho la grabación apagado automático para que no se nos gaste la batería si la encendemos sin querer ajustes de idioma que es muy importante ya que tenemos un montonazo de idiomas y por supuesto el español la frecuencia que siempre recomiendo ponerlo en 60 hercios formato de la tarjeta que en este caso lo dejamos por predeterminado y si hemos tocado mucho la configuración y no sabemos que hemos hecho que da algún parámetro incorrecto pues siempre podemos restablecer el dispositivo estamos detectando dos animales y una persona a más de 300 metros y lo estamos viendo claramente mira, ahí vemos a la persona y a la izquierda vemos a los perros a ver si lo veo mira, por ahí se van ¿no ves los ojos ahí en el fondo? estamos a más de 300 metros mira cómo se ven estamos haciendo unas pruebas de grabación a 20 metros que es bastante poquita distancia hasta 300 metros que llega prácticamente no es nada para el visor pero estamos viendo lo que es la nitidez grabando a 4K ahora corta otra corta con este pedazo de plano nada improvisado nos despedimos del vídeo espero que os haya gustado un montón dadme gusta y comenta qué otros artículos queréis que estemos probando y viendo próximamente nos vemos en la próxima adiós gracias Gracias.